Durante el foro virtual Impacto Económico y Social de COVID-19, Desafíos Futuros para Centroamérica y República Dominicana, los expertos aseguraron que esa región afronta una contracción económica severa como consecuencia de la pandemia, crisis que los países deben afrontar con endeudamiento público, combatir la informalidad laboral y reducir la evasión y elusión tributaria. En el foro participaron representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica, la Cepal y también miembros de la Integración Económica Centroamericana. Según los expertos, la pandemia de COVID-19 no tiene paralelo desde la Gran Depresión en 1930 y aseguran que el segundo semestre será muy duro para la economía de Centroamérica. Agregan que la región donde más de la mitad de sus casi 50 millones de habitantes viven en la pobreza requiere además un nuevo pacto social y fiscal para alcanzar un estado de bienestar para sus poblaciones.